¿Cómo es tener el corzo más grande de España y del mundo en tus manos, tío? O sea, ojo, ¿eh? Bueno, Rafa, bienvenido a uno de los episodios de la Verdad de Yohua. Bienvenida a un podcast de Yohua. ¿Qué tal todo? Todo pinta, aunque vamos hacia la buena dirección. Buenos días. Aquí estamos de nuevo en un podcast junto al fuego. De nuevo, otro invitado muy especial. En este caso, bueno, ha habido aquí un cambio de última hora porque sé que además hacía muchísima ilusión a Gonzalo estar aquí con nuestro invitado de hoy, que es Diego Cabello. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, todo bien. Muchas gracias por la oportunidad de venir a visitaros. Nada, muchas gracias a ti. Y bueno, pues como sabréis y si no le conocéis, pues Diego es fundador y ahora mismo director general de Tax Trophy, que es la taxidermia que prácticamente yo creo que todo Madrid puede llegar a conocer y si no es también de fuera. Y pues Diego, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir aquí al podcast. Nada, muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y encantado de poder venir y de pasar un rato agradable con vosotros. Oye, para que la gente normalmente cuando empezamos la presentación, pues eso, hay gente que te conocerá, otra gente que no. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Diego? Pues nada, soy Diego Cabello de los Cobos, muy cazador desde pequeño, vivo en Madrid, monté Tax Trophy hace ya 12 años con mi socio, seguimos siendo socios, Alfonso Vigeriego, que él no trabaja en Tax Trophy pero seguimos siendo socios desde el inicio, que es mi mejor amigo. Y bueno, pues un cazador completamente, bueno, que la caza significa todo para mí, es mi día a día. He conseguido convertir mi trabajo en mi afición que esté presente en mi trabajo, en mi día a día y bueno, pues forma parte de mi vida y bueno, pues con muchas ganas de volver al campo cuanto antes. Oye, pero he estado, digamos así, Diego es cazador, pero es empresario, ¿no? O sea, es empresario porque, claro, has adaptado, ¿en qué momento de tu vida decides dedicarte a la caza? Pues sí, cuando estábamos terminando la carrera, Alfonso y yo, que vivíamos juntos en Boston, estábamos estudiando allí AD en una universidad americana, pues siendo muy cazadores los dos, nos dio por, bueno, trabajamos con muchas taxidermias por trofeos de nuestra familia, que teníamos que ocuparnos a lo mejor del bicho de tu padre, del cochino de tu tío, de tal, y entonces pues nos surgió la idea y nos pusimos con ello en el año 2012 y ahí pasamos pues a montar Tax Trophy desde el inicio, que empezó con una mesa, un taladro, un empleado, unos tornillos y los primeros bichos que nos daban, pues como se dice, familia en frente, o sea, cuatro amigos y nuestro padre, nuestros padres y personas muy cercanas y poco a poco pues se ha convertido en lo que es Tax Trophy hoy y la verdad que yo no me he dedicado a nada más profesionalmente en mi vida, o sea, todo lo que he hecho es Tax Trophy, Alfonso sí que es verdad que tiene otros negocios y ya no se dedica en el día a día a Tax Trophy, pero yo pues desde el principio empecé con esto y aquí sigo y la verdad que muy contento. Pero has pasado demasiado rápido a todo, ahora voy a entrar en detalle. Oye, hablas de que empezaste con tu socio, Alfonso, a hacer animales así a lo loco, o sea, os daban los animales, oye, venga, esto nos lo tenéis que hacer... Bueno, nosotros vimos que en Madrid había un poco de problema con las taxismias, tener que ocuparte de llevarlo a la taxismia de turno y cumplir unos horarios y eso cuadrarlo con el trabajo que nosotros en esa época estábamos estudiando, pero para personas mayores como nuestros padres pues era difícil y tal. Entonces, con los contactos que teníamos y tal, pues nos dio por intentar probar a ver si nosotros éramos capaces de montar una taxismia que pudiera funcionar y la revolución principal fue ofrecer servicio de recogida y entrega a domicilio, que era una cosa que no se hacía en Madrid, salvo para cosas muy puntuales, pues, bueno, y a nivel España igual yo creo, no se hacía salvo que fuera un safari, algún encargo grande y tal, pero para el día a día de un corzo, un cochino, un venao, pues no, bueno, pues en este sector no es así. O sea, no te hacéis, visteis que había un problema y pusisteis una solución. Sí. Pero ¿podrías remontarte a ese momento en el que llegáis a la conclusión de tenemos que montar esto? O sea, ¿dónde estabais? Bueno, estábamos en Boston, que vivíamos juntos en el mismo apartamento y, bueno, ya nos quedaba poco para terminar, nos quedaban cinco o seis meses. Y la verdad que Alfonso ya lo había intentado dos veces, el tema de montar algo relacionado con taxidermia, lo que había hecho era asociarse con alguna taxidermia y, bueno, funcionar un poco como comisionista, pues yo te doy unos cuantos bichos, te consigo esta montería, que van a ser tantos bichos, y luego pues me das a mí una parte y tal, pero esos dos primeros proyectos no funcionaron, fueron cortos en el tiempo y cuando estábamos además durante la carrera yo no estaba metido en ellos y en el momento de estar en Boston y ver qué vamos a hacer con nuestra vida cuando acabáramos la carrera, pues nos lanzamos, nos pusimos a hablar, a hacer números, a ver hasta dónde podríamos llegar, si éramos capaces o no y decidimos lanzarnos. Qué bueno. Esto fue, claro, Boston, estarías estudiando. Sí. Era en periodo de universidad. Sí, en el último año de la carrera. Último año de la carrera. En 2012. O sea, fue justo acabar la carrera y embarcarse en... Tal cual. Bueno, sin haber acabado la carrera ya empezamos, porque fundamos Tax Trophy en enero del 12 y acabamos la universidad en junio, en mayo-junio de ese año, pero ya teníamos un tercer socio al principio, otro amigo que sí que vivía en Madrid, y que, bueno, con emails y con llamadas empezamos a coordinar el inicio de Tax Trophy a través de... Luego este amigo nuestro se salió y ya nos quedamos solo Alfonso y yo y, bueno, y luego ya en el día a día solo estoy yo. Joder, macho. Oye, y cuando, bueno, pues empezáis a plantear todo esto, obviamente, pues hacéis un estudio de mercado, veis cómo está la caza, números, cuántas taxidermias puede haber, ¿No es un sector, o sea, no es una industria de la parte de la taxidermia que está muy copada, o sea, que había muchas en ese momento? Sí, sigue habiendo competencia, que yo creo que es bueno, es el típico cliché que dice todo el mundo, pero pienso que, oye, te mantiene despierto, teniendo que mejorar y es bueno que haya competencia para ver que no te puedes... Dormir. Dormir en los laureles y que tienes que estar continuamente proactivo para mejorar, para dar mejor servicio, para evolucionar de la mejor manera y, bueno, había muchas taxidermias, nosotros conocíamos a muchas, nuestras familias habían trabajado, pues, con todas las más y más conocidas de Madrid, alguna te había hecho algún bicho en algún momento de una montería, de un safari, de lo que sea, y, bueno, pues pensamos que podíamos entrar. Al principio hubo muchísimas barreras y muchísima gente pensó que no íbamos a ser capaces, pero, bueno, pues nosotros la verdad que lo veíamos bastante claro, o sea, somos muy... 12 años después, ¿eh? Eso se está pensando ahora, ojo, ¿eh? Sí, 12 años ya, sí. ¡Ostras, tío! Estamos en el año 13, ya. Pues han pasado 12 años y medio. ¿Qué hiciste en el décimo aniversario? Pues la verdad que seguir trabajando porque ha sido una época de mucho, mucho trabajo. Ya, además, justo salíamos del COVID, además. Sí, exacto. Y ahí, pues nada, con poder superar el COVID ya me pareció un éxito rotundo porque lo normal, hablando ya que sale el tema del COVID, por lo menos en mi opinión, sin tener la caja prevista para poder aguantar una pandemia como la que vivimos, lo normal para cualquier negocio para mí habría sido cerrado. Totalmente. Aguantamos a base de apretarnos el cinturón todo lo posible. Al principio los ERTE, bueno, valieron para algo, pero luego ya se convirtieron en un coste a lo bestia, o sea que, bueno, hubo que apretarse el cincho. Tuvimos la confianza de muchísimos clientes que pusieron de su parte, algunos nos adelantaron algunos pagos y de cosas que iban a llegar después, de safaris que estaban paralizadas en ese momento pero que iban a acabar llegando y ahí tirando de un sitio y de otro y sin meternos en muchos líos, pues pudimos sacarlo adelante, que la verdad que yo creo que es de lo que más orgulloso estoy. Más que de llevar 12 años con Tax Trophy, que, bueno, es una cosa que me gusta, evidentemente, pero lo que más me gusta es haber podido superar la pandemia porque cuando no te lo esperas y te viene una galleta con perdón, la expresión de ese calibre es que te quedas completamente descolocado y además yo ahí ya tenía, ya me había casado justo, mi mujer estaba embarazada, o sea, en fin, era todo una movida importante. No, no, tal cual. Bueno, pues enhorabuena, uno, por todo el recorrido, dos, por haber superado eso, pero creo que además es, pues que durante todo ese periodo de aprendizaje de 10 años, pues que, vamos a decirlo, ¿no? Pues yo el primero, o sea, nos embarcamos a nivel empresarial como, guau, sabes, si salgo de la carrera y me creo que sé todo, luego llegas, te pones en la mesa y empieza a salir todo mal y no sabes cómo funcionan las cosas, hay fallos constantemente, pero bueno, ese es el proceso, ¿no?, de aprendizaje, de poco a poco. Sin duda, al final, de lo que más he aprendido en estos 12 años es las veces que hemos cometido el error más grave que ha habido alguno, evidentemente, y cuando ha sido el mayor error, la mayor es decir, madre mía, ¿cómo hemos podido hacerlo así de mal?, pues es de lo que más hemos aprendido. 100%. Evidentemente, creo que hay muchas más cosas buenas que malas, porque si no, creo que no habríamos llegado hasta aquí, pero sin duda, en las situaciones peores y donde más la hemos liado, con perdón de la expresión, es donde más he aprendido y al final, pues bueno, el día a día es lo que te curte. Si de verdad estás focalizado en que lo quieres sacar adelante y que puedes, yo pienso que se puede. Ahora hay que ser muy cabezón. Yo he sido muy cabezón con que yo lo iba a sacar adelante, Alfonso, mi socia, ha sido hipercabezón con que lo íbamos a sacar adelante y entre los dos empujando, al final, pues bueno, ahora tenemos una empresa que a mí me da de comer, o sea, que es de lo que vive mi familia, mi mujer también tiene su trabajo, lógicamente, pero que es mi día a día, ya tengo dos hijas, tengo dos hijas, tal, y bueno, pues es de lo que vivo, o sea, que conseguir que tu afición, que tu trabajo esté relacionado con tu afición y que eso te dé comer, pues para mí ya, oye, tengo miles de objetivos en el futuro, pero oye, muy bien. Sabes que nos sentimos súper identificados contigo, porque además tú nos has visto literalmente crecer, porque cuando empezamos nosotros en You're Wild Hunter, todo el mundo nos decía, joder, te tengo que presentar, bueno, no es taxidermista, pero un empresario que tiene una taxidermia, se llama Diego, bueno, pues por A o por B, al final, oye, contactamos contigo, nos fuimos para allá y fue como, lo voy a decir, es que nos abrió totalmente las puertas de todos, a Diego, literalmente, y es verdad, o sea, vosotros chicos, pedid lo que necesitéis, nos dejó que Javier Calleja, pues nos hiciese las fotos con trofeos que estaban ahí y que la gente no iba a utilizar, y entonces pues poníamos nuestras tablas, hacíamos las fotos con las widescreen, ha llovido, eh, ha llovido, eh, ha llovido por cinco años, seis años, eh, fácil, fácil, es que ya todo lo que sea antes de la pandemia parece que fue hace como, qué barbaridad, no, y ahí pues, de darte las gracias porque Diego, pues siempre ha ayudado, creo que es una cosa que pensarán muchos, no solo yo, sino que Diego es una persona que está dispuesta a ayudar a todas las personas, a todas las personas que, que buenamente él pueda y que vea sentido, que vea que les pueda ayudar, y pues gracias por ello, de todas las personas que te lo tenemos que decir. No, no, que va, que va, tampoco es para tanto, vamos, siempre si se puede echar una mano a un amigo, aunque nos conociéramos en esa época, que no nos conocíamos antes, yo soy un poco mayor que vosotros, pero, mira, alguien joven con su vida, como a mí me ayudaron en su momento, es que además fueron, esas las palabras, la madre de Alfonso y mi padre, y luego pues, también Perico Castejón, que es el marido de la madre Alfonso, y nos ayudaron mucho desde el principio, y hubo unos cuantos amigos que se volcaron, pues oye, también si alguien empieza, y puedes tú echar una mano, fíjate tú lo que fue, pues, Ya, ya lo sé, pero bueno, que podría ser. Un fotógrafo que hiciera unas fotos profesionales, ¿qué tal? Permitiros con nuestros bichos prepararlo en un día o una mañana. Sí, pero bueno, ya que bien estábamos, ¿sabes? Incordiando y molestando, entonces, te lo agradezco de verdad. Me alegro que de eso haya pasado a lo que es ahora. Bueno, es que, pues, por eso mismo, que las cosas son como son, y hay que dar las gracias cuando, pues, se lo digo siempre a Gonzalo, y Gonzalo conmigo está totalmente de acuerdo, que es, cuidamos un montón a las personas que en su día nos cuidaron, ¿sabes? O por lo menos queremos... Yo lo agradezco que me tengáis en esa... Es que es verdad, tú estás en ese grupo. Muchas gracias. Que no hay otro grupo negativo, pero que sí que es cierto que, joder, pues, nos acordamos 100% de todas las personas que al principio nos ayudaron. Entonces, por eso, gracias. Y Diego, pues, ¿qué dirías que Tax Trophy, o sea, por qué apuestas en Tax Trophy? Bueno, ahora mismo estamos en un momento de crecimiento, a lo bestia otra vez. Muchísimos extranjeros han vuelto a cazar a España. Tenemos, bueno, la suerte y la, bueno, el trabajo de una empresa que nos da mucho que se llama Caza Planeta, que son una organización española que trae muchísimos extranjeros a España y organizan tanto recechos como monterías. Y bueno... Saluda a Alberto y a Isamu desde aquí. Exacto. Un saludo a Alberto y a Samuel de mi parte desde aquí contigo. Y bueno, entre la oportunidad que tuvimos de empezar a trabajar con ellos hace año y medio, más el propio crecimiento orgánico de Tax Trophy, pues, ahora estamos en el mejor momento de cantidad de bichos, de volumen de trabajo, de número de empleados, de todo, de crecimiento a lo bestia y seguimos exponencialmente hacia arriba. Y bueno, pues encima viniendo del bache de la pandemia, pues ahora está como en el momento boom total. Y bueno, empezando a hacer muchísimas naturalizaciones ya de trofeos enteros, de bueno, de proyectos que son ya un poquito más interesantes, que se salen del día a día, de la tablilla, el venado y tal, que por supuesto estamos hasta arriba y ahora con la época de Corzos, pues con muchas ganas de que empiecen a llegar buenos tronchos que seguro que llegan y ya ha llegado alguno. Mira cómo te alegras. Es como, además descubres que eres tú el primero en verlo. Es como, voy a tener yo el corzo del año. Eso me gusta, esos bichos grandes que vienen, la verdad que te, que te llame una persona que no te conoce y te deposite en ti, en Tax Trophy, la confianza de un trofeo de ese calibre, pues dices, bueno, pues... Y sobre todo para hacer tus vídeos de la regla de... Sí, eso también, eso también. Para la regla de 025. 025, perdón. Sí, eso también. Y nada, pues con mucha ilusión por lo que viene por delante y habiendo sentado unas bases bastante sólidas en estos años, pues creo que lo que me queda por vivir ahora es lo mejor de Tax Trophy. Se ha habido muchos años muy duros, al principio no teníamos sueldo, había que estar ahí remando de cualquier manera, entregando a nosotros los bichos, llenando nuestro coche de sangre, de no sé qué, o sea, era todo evidentemente para salir delante de la mejor manera posible y como podíamos, tapando un boquete, abriendo otro, como quien dice, y ahora pues habiendo hecho una base muy sólida. Pura supervivencia. Sí, total, al principio desde luego fue así. Pura supervivencia. Al principio fue así y ahora pues ya con esa base sólida pues con mucha ilusión por lo que viene, recibiendo muchísimos safaris, muchísimos viajes de fuera y muchos extranjeros que vienen a cazar a España, que es un destino espectacular para ellos, todo tipo de variedad de paisajes, una fauna bastante variada, no es África, pero bueno, tampoco tenemos cuatro bichos, tenemos unos cuantos, las modalidades diferentes con las monterías, las perdices, que hacemos muchas vitrinas también, al final pues tenemos ahí un activo muy importante que ofrecer a los clientes extranjeros y esa parte está creciendo mucho en TaxTrophy. Joder, pues enhorabuena, Nacho. Muchas gracias. Qué bien. Y además eso que ves la progresión, tío, y que más te motiva, ¿no? Sin duda. Y además que has tocado el maximísimo barro, ¿sabes? Que estar ahí y decir, me daría igual volver al barro y pues ahora tengo esto pues mejor y a por más, ¿sabes? Sí, así es, esa es la idea. Esa es la idea, la verdad. Oye, y hablando de números, porque yo, pues mira, me voy a tirar piedras en mi tejado, claro, para mí la taxidermia pues, joder, es un gasto que obviamente todo cazador cuenta, pero en el momento de, dices, ostras. Es la última parte del eslabón y siempre fastidia. Siempre fastidia. Pero claro, cuando me he ido incorporando y he ido conociendo mucho más dentro del sector y conoces pues lo que es el mundo empresarial, ves todos los costes, todos los gastos, salarios, sueldos, luz, agua, gas, tal, bla, 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 claro, dices 65 euros por un cráneo más todo el trabajo que tiene porque quien no lo haya hecho le invitamos a que lo pruebe en su casa, limpiar y hacer un cráneo de un corzo que es más pequeñito, no voy a decir de un venado, pero hacer de un corzo pues invertir esas 3-4 horas de vuestras vidas y a ver qué tal queda versus uno de taxidermia y luego nos decís qué tal ha salido, pero donde quiero ir, 65 euros por un cráneo, yo pensaba que era, que estaba fuera de precio, pero una vez probado, macho, o sea, totalmente, el trabajo es lo que vale, al final. Es que al final, o sea, hoy en día con los costes que hay en España para montar cualquier cosa, evidentemente una taxidermia que cumple con toda la legalidad y bueno, como una empresa normal, pues tiene que pagar su IVA trimestralmente, tiene que pagar su seguridad social, todos los empleados dados de alta para cumplir con los requisitos de la Comunidad de Madrid en cuanto a alta y taxidermia, pues hay que tener una serie de contratos de desratización, de no sé, hay varias cosas que hay que cumplir y entonces, pues al final son unos costes fijos al mes que son una burrada o no burrada, pero bueno, que son elevados para el volumen de trabajo que consigues y que los precios tienes que ponerlos acorde a eso, o sea, trabajar para no ganar dinero es absurdo. No tiene sentido. Y entonces, es difícil adaptarlo porque bueno, pues la taxidermia ha sido un negocio muy arcaico desde siempre, todo muy antiguo como se hacían las cosas antiguamente y bueno, pues adaptarlo a los nuevos tiempos y a una estructura societaria que es lo que es TaxTrophy, una sociedad con ocho empleados, con unas nóminas todos los meses, con una hipoteca sobre la nave que la tenemos que pagar todos los meses, que ya la pudimos comprar y bueno, pues son unos costes fijos que necesitas evidentemente cobrar lo que tienes que cobrar para poder sacar adelante la empresa mes a mes, es que es así. No voy a trabajar simplemente para... Y de hecho, parecerá tal, pero te diré que están ajustados los precios, una tablilla de cochino teniendo que hacer las casquillas con toda la subida de precios que ha habido ahora que por supuesto que afecta también al mundo de la taxidermia, toda la subida de materias primas y cosas evidentemente... Bueno, madera ya de panera. Por supuesto, y todas las cosas importantes que están pasando en el mundo, la guerra de Ucrania, la crisis que hubo con los transportes en Oriente Médio y tal, todo eso afecta también a los proveedores que nos tienen que servir a nosotros y nosotros que tenemos que hacer el producto final para el cliente, pues por supuesto que afecta a toda la cadena. Entonces, sube los precios, sube los costes, también tienes que tener cuidado cómo subirle a tus clientes los precios. Bueno, pues hay que jugar un poco con todo, pero que es difícil y que no es un margen que digas oh, Tax Trophy es una empresa que gane un dineral y que se va a comprar mañana una finca, que no saque, que es que evidentemente muy contentos con la progresión, pero con muchos precios va a estar ajustado. Es más a volumen que si fuese por unitario. Sin duda, sin duda. Y bueno, a base de hacer mucha cantidad, pues bueno, y sabiendo que a un cliente que a lo mejor haces un esfuerzo por hacer un cochino que tienes que recoger fuera de Madrid en una dirección lejos, pues si luego se va a África y te trae un safari, pues ya lo estás recuperando. Hay que también pensar un poco a largo plazo, no solo en el día a día de un bicho, si este bicho es rentable o no. Hay veces que... De hecho, bueno, igual esto me dices que no, pero me acuerdo que en su día cuando estuvimos hablando me dijiste, tío, una de las cosas que me he equivocado ha sido entrar en el mercado con un precio más bajo. Sí, sin duda. Y me lo dijeron varias taxidermias, taxidermistas de la época en la que nosotros entramos que algunos siguen todavía. Nos lo dijeron. Nosotros pensábamos que no era así, que nosotros éramos capaces. Es lo típico, ¿no? Que dices en plan, tío, ya, si es que por... Sí, sí, lo voy a sacar adelante y voy a ganar dinero y luego te metes en toda la estructura, efectivamente. Eso es. Y de repente ves que empiezan a llover gastos y dices, madre mía, que es que a final de mes viene esto, esto, esto y esto otro y que no da con tal y eso, la verdad que es así y hubo varias taxidermias, no diré los nombres por no mencionarles, por no haberlo tal, pero hubo varios que nos lo dijeron y tenían razón. En ese momento no les dimos la razón y la verdad que tenían razón. Pero bueno, es así. Te das cuenta luego a posteriori con la experiencia y con el día a día, pues te das cuenta de dónde has fallado, qué cosas deberías haber hecho de otra manera. que si los precios están puestos así no es porque la gente quiera, ¿sabes? De hecho, creo que lo ajustaría y verían en plan, bueno, pues aquí más o menos le gano X, pero entrar al mercado, bueno, normalmente es una muy buena o sea, puedes hacerlo como una estrategia, ¿no? De decir, oye, pues mira, ¿cuánto puedo generar por otro lado y voy a intentar ganar más con estos precios? Pero claro, luego suben los precios. Sí, sí, claro. Que es lo más complicado. Sí, exacto. Hazle, porque claro, tú cuentas y dices, no, voy a me ganito porque cuesta tanto y de repente llegas y dices, no, macho, es que tal y de esto. Ya es tanto más. Pero no lo hicimos, o sea, queríamos evidentemente penetrar en el mercado bien y lo más fuerte posible, pero más que con los precios que luego vimos que lo habíamos hecho así pero no éramos tan conscientes de ello, pensábamos que podíamos penetrar bastante fuerte en el mercado solo con nuestros contactos. O sea, eso fue lo que más nos empujó. Hicimos una lista de clientes y de armerías y de organizaciones de caza con las que teníamos algún contacto y que podríamos ser su taxidermia si nosotros funcionábamos y eso fue lo que nos hizo lanzarnos al proyecto. Luego pusimos unos precios que nos parecían, pero es que la inexperiencia que teníamos hace 12 años pues no tiene nada que ver con ahora y si volviera atrás habría algunas cosas que cambiaría entre ellas eso. Oye, ¿qué consejos les darías a los cazadores para el cuidado óptimo de las piezas cuando están cazadas para que nos lleguen de esas tres... Hombre, ya que estás y que puedes mandar un mensajito, ¿no? Sí, se puede, sí, la verdad que se agradece evidentemente y se pueden congelar o refrigerar y sobre todo a veces que nos pasa bastante que se nos olvida, se le olvida al cliente de turno y te avisa el martes y nosotros pues recogemos lunes y jueves y ya cuando vas el jueves en época de verano pues te encuentras ya un percal un poco desagradable, pero bueno, en la medida de lo posible se puede congelar o refrigerar o mantener en un sitio fresco, la verdad que lo agradecemos aunque la furgoneta está estanco totalmente y tal, pero se agradece. Se agradece, es un pequeño detalle que se puede tener. sobre todo en verano y con los corzos que suele pasar bastante y en berrea al principio cuando hace más calor y tal, pues la verdad que un poquito de cuidado con eso se agradece. Bueno, habrá que mencionarlo, que hemos estado hablando de los corzos. ¿Cómo es tener el corzo más grande de España y del mundo en tus manos, tío? O sea, ojo, y en ese momento además que estabais ahí en crecimiento. Sí, en ese momento que estábamos, bueno, llevábamos 4 o 5 años con Tax Trophy pero no teníamos la experiencia que tenemos ahora y la verdad que que confiaran en nosotros pues fue una cosa de la que me siento orgulloso. Fue a través de Caco Viño que era amigo de Sergio Mola que fue quien lo cazó y le dijo mira, esto lo tienes que hacer aquí en Tax Trophy y tal y cual y la verdad que le hicimos la réplica y todo y bueno, es una responsabilidad tener ese trofeo lo sería ahora también en ese momento más aún como bien dices y la verdad que cuando te gusta es muy tocho, tío, decir en plan he hecho el record de España. El record de España, tío. Y la verdad que tenerlo en las manos a mí que me gustan mucho los trofeos yo no hago los bichos con mis manos nunca he hecho taxidermia llevo más la parte empresarial el trato con todos los clientes y hago todas las mediciones de todos los bichos que se hacen en Tax Trophy pero no hago los bichos con mis manos pero que pasen por ti esa calidad de trofeos pues la verdad que a mí me gusta porque es que para mí tener en las manos un corte de ese tamaño es un gusto es una cosa que me da es que te apasiona me gusta bastante y poder medirlo poder manosearlo tocarlo que tiene de largo que pesa que no pesa todo ese tipo de inquietudes la verdad que me mueven y me gusta mucho me motiva que me lleguen bichos grandes evidentemente tengo el mismo respeto por los grandes que por los pequeños porque sé lo importante que es que para mí es lo más importante lo importante que es el trofeo para cada cazador desde una pequeña cochina de un señor de 50 años que es su primera cochina porque no había cazado nunca nada antes hasta el primer bicho de cualquier niño pequeño que pueda ser un menado pequeño cualquier cosa hasta el récord de España o sea en todo el abanico como cazador que soy sé perfectamente la importancia que tiene cada trofeo para cada cazador y en eso sí que se lo he metido a toda la gente que trabaja conmigo a todos mis empleados a todas las personas que trabajan conmigo que lo interioricen pero o sea de manera muy profunda que es que ese bicho es muy importante para ese cazador tenemos que cuidarlo como si fuera oro porque es irreemplazable tú rompes te dedicas a hacer tazas o te dedicas a hacer mecheros te dedicas a hacer cuchillos lo que sea se rompen no sé qué pues haces otro y lo vendes y ya está no pasa nada pero cuando es un bicho que simplemente tú lo estás transformando pues hay que ser hiper cuidadoso con lo que tienes en las manos porque es la ilusión de muchísimas personas al final la caza pues es el escape de mucha gente el fin de semana la afición que te conmueve que estás nervioso toda la semana por salir a cazar por el corzo que has visto que a ver si lo puedes cazar por la montería que tienes que sabes que es buena si te toca un buen puesto no sé qué y no puedes jugar con eso hay que ser súper súper sensible con esa situación además que la gente no lo sabe pero Diego es experto en medición porque tienes cuántos bueno te has hecho los cursos ¿no? sí pues ahí soy medidor oficial de la Junta Nacional de Hemologación y del CIC hice los cursos para ello en su momento porque vi la importancia que tenían para los cazadores el tema de las mediciones y también yo por aprender y por poder profesionalizar más mi sector y mi negocio que no sea tanto como por joder solo centrarme en el trofeo sino que yo creo que para ti el trofeo representa el animal pues mejor hecho el que mejor genética tiene y que al final es muy complicado verlo no es tanto el quiero que sean grandes porque esto va a hacer crecer y porque sí no no totalmente sino el hecho de valorar que el trofeo es el pues como decirlo ¿no? el más cualificado el que mejor genética tenía exacto mucho más en ese sentido que en el tema de la famosa medallitis que bueno pues que es verdad que hay algún cazador pues la tiene como lo hay en todo como hay son gustos personales de cada uno que yo respeto por supuesto y respeto todo tipo de caza en abierto en cerrado ya que nos metemos en ese tema porque evidentemente hago bichos de todo tipo y yo mismo cazo en todo tipo de situaciones porque es lo que hay es lo que hay ahora mismo en España y pues lo respeto evidentemente con la máxima profesionalidad y seriedad porque es lo que hay y entonces en el tema de los bichos no es tanto la medalla de turno que si es medalla que si no es medalla no es tanto el afán por el que los enas sino ver también la evolución por ejemplo en un coto ver que en una gestión de 10 años que hay algunos clientes que tenemos desde el principio pues ves como han ido evolucionando a base de cuidar de descastar corzas de quitar corzos malos de tal como ha ido evolucionando la calidad en esa misma zona en ese mismo coto que es una muestra que puedes ya comparar por 10 o 12 años con algunos de los clientes que tenemos y entonces pues eso es información interesante y luego bueno pues siempre ver que un corzo con dos años pueda tener 200 puntos que me ha pasado y que lo he visto con el desgaste de las mandíbulas y tal poder ver que un corzo de dos años pueda tener la calidad de llegar a 200 puntos pues es información que bueno que es interesante poder conocerlo poder valorarlo ver de qué zonas son de qué zonas no son la genética las tierras que tienen por zona los trofeos hablan como mola eso sin duda como mola saber si este terreno es más calizo si no que está comiendo que no come se nota mucho y luego cuando tiene mucha comida en invierno que es cuando está formando la cuerna se nota un montón los cotos que tiene en bellota es impresionante como luego desarrollan unos trofeos de muchísima más calidad y luego también en el tamaño de los cráneos que por ejemplo la medición del corzo ahora que estamos en época de corzo la fórmula se le resta 90 gramos a todos por defecto porque es como está calculada y como está hecha porque evidentemente hay que tener una fórmula para todos pero luego ves tamaños de cráneos de un corzo de Teruel o Zaragoza comparado con uno incluso de Soria o de alguna parte sur de España Castilla-La Mancha es que no tiene nada que ver entonces ahí ves también la evolución de cómo el cuerpo y los kilos y todo de carnes que no tiene nada que ver de un bicho de más al norte por ejemplo o uno que esté más al sur para todas esas personas que están en contra de tu regla bueno no tu regla sino una manera aproximada a qué es lo que quieres llegar a entender que no lo haces como oye señores esto es una ciencia cierta la tenéis que calcular no es como oye existe esto que en la medida de lo posible y de las cosas que hago normalmente la regla se cumple y luego aparecen 50.000 comentarios por ahí abajo que os los veo todos en plan bueno en eso es que hay mucha en eso hay hay un poco de de controversia sí de controversia con el asunto efectivamente que no me salía la palabra pero bueno mi opinión es que los trofeos lo que hay que hacer es medirlos por completo para ver dónde están y que la fórmula del 0-25 es una aproximación que en muchos casos se cumple y en muchos no entonces no la puedes dar por verdadera ni por un concepto que digas no es que como pesa tanto tiene tanto es que si te pones así pierdes un poco la noción de la realidad entonces yo hice un estudio en su momento hace ya 3 o 4 años con una muestra de 420 o 430 corzos y en el 85% de los corzos de todos los tamaños desde corzos que no eran medalla de 90 95 puntos 100 puntos hasta corzos de 200 el 85% daba más puntos con la fórmula de 0-25 que con la medición correcta llevada a cabo por completo entonces bueno pues para que la gente no piense yo esto lo llevaba a cabo no por llevarle la contraria a nadie que mucha gente lo pensó ya que tengo la oportunidad de hablarlo aquí esto lo llevaba a cabo porque muchos clientes míos me ponían pegas a las mediciones que yo les daba diciendo que tenían que dar X puntos porque habían hecho los cálculos el 0-25 decía tal y es que el 0-25 está muy bien pero es una aproximación pero la medición es mucho más completa entonces no podemos comparar una cosa con otra y entonces para intentar explicar este concepto y porque he sido muy pulcro y muy recto con las mediciones porque me parece que tiene que ser así y porque siendo medidor de la Junta Nacional y el CEDIC creo que lo debo de hacer así aparte que lo pienso es que creo que debe ser así y entonces pues por eso me puse bueno con esos vídeos en Instagram y tal para intentar dar a conocer el porqué de mí esto y por qué un corzo se queda en 128 puntos y no llega oro y por qué un guarro tiene 99 puntos y no llega bronce porque es que no pueden ser todos medallas siempre 101 105 con 20 plata un guarro tiene que haber alguno que se quede a un punto y medio y es que tiene que ocurrir no pasa nada que es eso es que la gente hay veces bueno que le entiendo porque si fuese o sea yo me acuerdo que cuando conseguí mi primera medalla era como yo tengo un guarro bronce y tú qué sí eso siempre gusta evidentemente te hace ilusión porque es el guarro de una vida es absurdo es que literal o sea es que eso es una verdad es como tienes que tener o sea que ir mejorando claro no cazas por las medallas o por lo menos yo creo que no debería ser así pero evidentemente cuando te encuentras con un trofeo es especial cuanto más viejo más esquivo es y más difícil es es una realidad es una cosa que es bonita evidentemente y es así forma parte del día a día y el que no lo quiera entender pues es que bueno bueno has mencionado yo creo que nunca te lo he preguntado pero por analizarte durante tanto tiempo creo que es tu animal favorito y es el jabalí sí la verdad que con los cochinos tengo ahí una predilección absoluta obsesión yo creo ya típica el Spanish pero de verdad además el que nos gusta sí la verdad que con los cochinos a mí como cazador lo que más me gusta son las monterías y las batidas también el extranjero que he podido ir a varios sitios a cazarlos en batida y luego pues cualquier modalidad en la que esté el guarro de por medio esa Turquía lo he hecho varias veces de noche y también me parece apasionante y bueno pues es un bicho que no sé es el que más nervioso me pone el que más tiempo me ocupa no sé es el bicho que tengo como por predilección absoluta y la verdad que va más yo pensaba que se podía llegar a controlar pero veo que no veo que cabeza más la verdad que me haría mucha ilusión poder cazar todos los cochinos en todos los países donde se pueden cazar guarros del mundo y ver pues los diferentes tamaños los diferentes tipos diferentes cazaderos diferentes formas de caza te sorprendería la cantidad de jabalís distintos que hay por el mundo la verdad que eso es un sueño que tengo igual que a lo mejor cinegéticamente cualquier cazador tiene una buena colección de carneros o de tal pues yo mucho antes el tema de los cochinos que cualquier otra especie aunque me gusta la cacería en su conjunto todo menor mayor rececho montería todo evidentemente pero si tengo que elegir una me quedo con el cochino y con las monterías oye alguna anécdota cinegética que digas buah esto lo tengo que preguntar bueno pues hay una hay una que se me viene a la cabeza la primera la verdad que bueno pues hace hace un par de años hace un par de años tenía una montería de un amigo en una montería de invitación y nos tuvimos que ir antes de la montería mi mujer y yo porque habíamos tenido un problema familiar con un familiar muy cercano había tenido un problema hasta en el hospital y nos tuvimos que ir de la montería sin ir al puesto y además era un viaje largo para para ir a donde estaba esta persona porque estaba lejos y tal y bueno pues un fin de semana que iba a ser muy agradable pues se convirtió en en una desgracia y bueno al final salió todo bien gracias a Dios pero bueno fue complicado y y fue una situación grave y entonces salió todo bien y a los dos años tuve la oportunidad de volver a ir a la misma finca que ha sido este año y y la propiedad ha tenido la deferencia mi amigo ha tenido la deferencia de ponerme y su padre en el mismo puesto al que tenía que haber ido ese año y pues casualidades de la vida como ese ese año fue una persona que pusieron ahí para cubrir el puesto porque era una buena huida con el aire bien y tal para los cochinos y fue ahí una persona que tiró cuatro cochinos entonces bueno cuatro cochinos en abierto era un gran puesto vamos tiró uno que parecía que era macho y tal eso es una maravilla y yo pues pues tenía ahí la ilusión de poder ir a esa mancha que no la conocía y encima con todo lo que viví alrededor de esa montería dos años antes con esta desgracia familiar que luego salió bien pero que en su momento fue bastante dura crítico y entonces pues tuve la oportunidad de volver me puse en el mismo puesto tuve la oportunidad de ir con mi mujer y también y entonces que no me suele acompañar mucho ya tenemos dos hijas si no es tan fácil y entonces pues esta vez si pudo venir en una montería de amigos y tal y pues fallé primero un cochino a primera hora que se me estaba colando y le pegué un tiro y lo fallé en el cortadero era un cortadero solo para mí y luego me pude matar otros dos cochinos más y a última hora cuando ya estamos prácticamente levantándonos del puesto ya estaba todo terminado tal una última ladra con la que sueñas toda la vida que te va a ocurrir alguna vez pues esa típica ladra va viniendo desde lejos desde lejos desde lejos desde lejos y ves que se te está metiendo en el callejón de tu puesto era el final de una mancha completamente un esquinazo y ves que se te mete encima que se te mete y llevo viendo una vereda toda la mañana una vereda a ocho metros imagínate es que si me entra por aquí un berraco es que esto sería una cosa impresionante pues ese día que ocurren las cosas y que dices madre mía y entonces a última hora hi 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 tres o cuatro perros se va acercando la ladra se va acercando al final acaba rompiendo al cortadero un guarraco espectacular a ocho metros le veo los colmillos le veo los colmillos literalmente a ocho metros con los ojos tal cual le pego un tiro en el codillo cae tres o cuatro metros dentro del cortadero lo cogen los perros le paso el rifle a mi mujer directamente con los nervios sabiendo de lo que se trataba y me acerco ahí pues el guarro más grande que he matado en mi vida en montería en abierto es un guarro medalla de plata para que la gente entienda que tipo de guarro porque no he matado un guarro oro en mi vida después de haber perseguido muchísimos cochinos todavía no se me ha dado esa casuística que es un tema para que vea la gente lo complicado que es y esto pues bueno un guarraco espectacular en casa de un amigo con todo lo que conllevaba ese puesto por la historia de los dos años antes con mi mujer en fin pues todo un lance de por vida lo recordaré toda la vida y que tengo el guarro o sea tengo todos mis cochinos puestos en una pared en mi despacho en Tax Trophy y ese por ahora sigue encima de mi mesa y ya veré si lo cuelgo porque quiero verlo todos los días tal cual y la verdad que ese pues es como el lance estrella de mi vida de las cosas que me han hecho más ilusión y que sabes que es que es muy difícil porque es que conseguir cazar un guarro de ese tamaño no por la importancia de la medalla o no medalla que un guarro en abierto llegue a medalla sea tan grande y lo puedas cazar y tal pues es una cosa muy difícil y como soy bueno taxismista empresario como tengo Tax Trophy y veo todos los cochinos que matan todos mis clientes durante muchos años pues que sé lo difícil que es entonces pues le doy mucho valor a eso le doy mucho valor la verdad que bonita historia gracias por compartir nada que va Diego tú que llevas tantos años en el sector metido como ves la caza bueno en términos de números obviamente pues lo has hablado que antes llegó el momento del COVID pero claro tú de alguna manera puedes sacar también información acerca de cómo está de sano el sector bueno la caza en España tiene el mismo problema que tiene la caza prácticamente en todo el mundo el poder de los ecologistas que no entienden de caza y que son muy ignorantes en torno a lo que significa la caza para una sociedad y para un ecosistema como el de España que está lleno de animales y que necesitamos la caza pues evidentemente tiene mucho poder cuentan con todo el favor de los políticos subvenciones tienen dinero y recursos para hacer campañas y para hacernos pues mucho daño intentar cada vez ponernos más trabas al igual que el mundo de la tauromaquia pues la caza un poco por detrás evidentemente pero también estamos ahí y bueno pues en España la caza genera una cantidad de dinero de puestos de trabajo y de recursos y de riqueza que es que es inasumible cargárnosla porque sería muchísima gente la que se iría al paro y el daño que haríamos a nuestros parques que es uno de los grandes activos de España toda la naturaleza que tenemos el daño que haríamos si no se cazaran animales y desde luego poner a un guarda que los cace a sueldo con los impuestos de todos los españoles en vez de generar riqueza con unos extranjeros con unos españoles que vengan los cacen paguen y se vayan gasolineras hoteles todos los negocios que tienen que ver con la caza ayer salió una noticia macho que científicos confirmaban que la caza en los parques internacionales es súper positiva y es súper saludable sin duda es que es la mejor herramienta de gestión el ecologista que no entiende de caza que no lo ha vivido pero sobre todo el ignorante porque es que el ecologista que si entiende de caza la respeta por lo menos la parte de la gestión puede criticar una parte de la caza que se caza encerrado que una finca se prepare solo para cazar tal vale pues ahí podemos debatir pero que la caza es necesaria para el mantenimiento del ecosistema en España pues mirad cómo está la Sierra de Madrid o sea la Sierra de Madrid tiene una población de cuatro mil y pico cabras se cazan poquísimas porque no hay permisos y van a acabar con la fauna están viviendo en las piscinas de la gente y van a acabar con la flora perdón con la fauna y van a pegar enfermedades van a transmitir al final una cosa que tendría que ser un activo en este caso para la Comunidad de Madrid que se cazaran allí cerca de Madrid que es que tenemos la Cabra Montes que es una especie que solo tenemos nosotros al lado de la capital pero bueno con estos enfoques que le dan y con los gobiernos que tenemos últimamente que evidentemente no hace mucho por la caza que digamos pues bueno estamos como estamos pero bueno la caza es muy fuerte todavía en España las zonas rurales dependen absolutamente de la caza y eso es mucha gente y luego creo que hace una labor fundamental la fundación Artemisan Artemisan con toda la comunicación y todas las campañas que se están llevando a cabo para proteger la caza la conservación las fincas el campo y todo en general y creo que bueno la imagen que se está dando es mejor que la que se daba hace unos cuantos años yo creo que por lo menos con Artemisan se han juntado una serie de directamente directamente no se da y creo que ahora pues confluyen ahí bastantes actores diferentes nosotros también somos benefactores de Artemisan porque nos parece fundamental y creo que bueno ellos ya tienen unos medios con el dinero que consiguen recaudar cada año de todos los benefactores y de campañas de gente que las aporta y tal pues consiguen de verdad defender con medios suficientes toda la parte que tienen los ecologistas ganada con todas las subvenciones públicas que reciben y con todo el dinero que tienen básicamente lo que hacen es lanzar informes totalmente alocados y con datos que se sacan de pues bueno tú que dices 50 me parece bien y aquí donde entra la fundación es pues para reclutar y contrastar con estudios científicos que esos informes espectacular que esos informes están pero que eso no tiene nada que ver con la realidad sin duda al final genera mucho la caza en España y no yo creo que nosotros no vamos a ver ni de lejos el fin de la caza ni mucho menos pero más allá de lo económico que por supuesto evidentemente porque bueno pues si hace que potencie ciertos sectores o ciertos bueno que al final genere empleo y que por ende pues las familias puedan vivir pero más allá de lo económico es que creo que es totalmente defendible por la forma de cuidado del medio ambiente ¿sabes? sin duda más allá de todo lo económico sino todo lo que reporta redunda en beneficio de la sociedad y si no se cazara pues al final morirían 500, 1000, 1500 personas no sé cuántas más al año en accidentes de tráfico es que o sea de verdad es más importante que se mueran personas para que nosotros no cacemos es que es absurdo pero fíjate que heavy que ayer justo que fui a recoger el coche del taller bueno me puso el ejemplo y me quedé loco claro dice porque tenía que cambiar el faro que los tenía ya totalmente empañados y entonces dice pero ten cuidado eh tal que te lo acabo de poner nuevo y como se te cruce un bicho tal lo vas a partir entonces me vas a venir me voy a cabrear tal y bueno si no claro es verdad denuncia denuncia si te lo paga el coto el coto de cazadores claro yo le digo tío o sea encima que claro dice no pero bueno entiéndeme el seguro a quien va a ir a reclamar el accidente va a ser al coto de caza al coto para ver si tiene un seguro de caza y luego encima no quieres que caces pero sabes entonces dices efectivamente entonces dices tío que que está pasando o sea estamos los cazadores que además nos ponen problemas intentamos cazar los animales para evitar esto cuando hay es nuestra responsabilidad sí exacto para lo bueno sí pero para lo malo no pero para lo malo bueno es que es un doble rasero y un concepto que es que pues deja mucho que desear o sea se ve que los que defienden todos esos postulados no tienen una conciencia ni un ni un entendimiento claro de lo que significa la caza simplemente ven a unos señores que cazan o a unas personas que cazan y no tienen en cuenta nada más ni todo lo que conlleva alrededor entonces claro es verdad que transmitir ese mensaje a una persona que no está familiarizada con la caza ni con lo que significa a nivel España pues es muy difícil pero bueno en eso está pues con las redes sociales todos los que nos dedicamos al sector el poder aportar nuestra idea de una manera sana de una manera limpia lo que significa y luego pues a través de por ejemplo Artemisa yo estoy convencido de que si hubiese Buenacer y hubiesen agentes que tienen ganas de aportar ideas de mejorar es que es imposible que pasa que al final hay envidias que ese es el problema número uno que meganito tiene no sé cuántos que yo no puedo acceder a esto porque me lo han quitado me lo han reventado o está furtiveando me está no sé qué al final se crea esa espiral de mal rollo que al final hace que no podamos avanzar ¿sabes? porque dices joder si con la gente tan potente que somos porque al final analizas a los cazadores obviamente hay de todo ¿no? pero al final el cazador es una persona que está acostumbrada a esforzarse a entender la naturaleza y un poco traspasarla a su vida que es lo que hablamos mucho joder entonces tenemos unas cualidades frente a la sociedad que no tienen ¿sabes? porque no saben lo que es madrugar no saben lo que es pues pegarte el día de esfuerzo de pues sí, sí requiere muchos sacrificios muchos sacrificios y entonces joder pues que no podamos utilizar todo eso en beneficio a la caza da pena porque es que seríamos súper sólidos macho sí, es así aunque ahí yo creo que se comunica muchísimo mejor que antes yo creo que en eso sí que se está mejorando que se podrían hacer más cosas pero fíjate también el impacto que tuvo la manifestación en su momento pero es que fue pasar de largo ¿sabes? bueno, pero oye hay que hacerla pero a mí me da pena el hecho de que no ha habido una manifestación creo vamos que yo haya vivido tan grande como esa en Madrid yo tampoco la piel de gallina yo me acuerdo la piel de gallina y orgulloso emocionado todas las partes espectacular espectacular yo además estoy ahí en primera línea como decirlo pero brutal y luego pues ves que te copan que al final tenemos hay que decirlo los gobiernos que tenemos son anti caza o por lo menos a lo mejor no anti caza pero prefieren mantenerse mantenerse un poco alejados y entonces claro en vez de que salga por todos lados como hubiera pasado en cualquier parte del mundo del mundo rural con la caza porque al final hicieron un poco más como si fuese del campo que de la caza pero al final era marea naranja y la marea naranja era cazadores o sea no era más que luego venían toda la gente del campo más que bienvenidos y al final mejor unidos sí es una familia entera al completo la caza por una parte importante pero el campo es que es así está de la mano la caza ayuda a agricultores a armaderos y al final un agricultor necesita un cazador al igual que un cazador necesita un agricultor así es y entonces pues te da pena el que dices joder nos lo curramos a saco para que luego pues nada el impacto sea mucho menor de lo que sería en cualquier otro sector pero que no se decaiga con este mensaje no quiero que se decaiga al revés que da pena el hecho de oye pues que esto en otra parte del mundo pues vamos o sea hubiera llegado a la New York Times el impacto habría sido mucho mayor pero bueno yo creo que poco a poco estamos yo creo que estamos un pelín mejor en la comunicación de la caza hacia la sociedad yo creo que hay algún algunos ecologistas más que entienden un poco la caza aunque sea que lo que había hace 10 o 15 años creo no sé quiero pensar en positivo bueno yo creo que también porque además creo que antes no se comunicaba y la gente no sabía a alguien le llega el mensaje que a través de las redes sociales yo te lo juro que creo que la gente cuando piensa en cazadores de verdad cada vez lo tengo más claro piensa que somos en plan medio orangutanes que vamos con lanzas y que nos dedicamos a arrancar cuellos a beber sangre líquida y a poner nuestra mano en la pared ¿sabes? así es bueno es que me enervo con este tema lógico ahí seguiremos hay que seguir luchando no pero bueno que es que sobre todo todo es por el relevo generacional tío o sea yo hay una cosa que apuesto al 100% y es que no sé de qué manera pero tenemos que conseguir que la caza se siga pasando de generación en generación y eso es algo que de alguna manera es la obligación de todo cazador o sea la obligación de todo cazador eso es la obligación de todos al final los que formamos parte de este mundo y los que amamos la caza como una forma de vida prácticamente pues nos tenemos que esforzar al máximo en transmitir esos valores a las siguientes generaciones bueno yo no por por echarme flores a mí y tal pero yo tengo dos hijas y bueno pues ya saben lo que es un cochino ya saben lo que es una montería saben que su padre caza bueno pues una cosa normal o sea hay que tratarlo con naturalidad algo natural es que le tuvieras que explicar que te dedicas yo que sé a traficar con drogas o sea pero bueno o sea que es una cosa completamente normal y que debemos de ver como una cosa normal y al que no lo entienda no está familiarizado con ello porque oye no lo ha vivido que es una cosa muy respetable que no lo hayas vivido pues hay que explicárselo bueno y además de primera mano a ti te habrá pasado igual que nos pasa a nosotros cuando vas a una cena o vas a una reunión con amigos y entonces pues cada uno pues oye que te eicas que haces tal y de repente apareces tú y tú que haces y la verdad que eso me ha pasado como bien dices es una situación cotidiana que me ha pasado en varios en varias veces porque además en Boston hice bastantes amigos del mundo en general y les veo de vez en cuando a varios de ellos y bueno pues algunos sí saben un poco lo que es la casa pero hay muchos que no y la verdad que sí cuando tienes que explicar a qué te dedicas tú pues bueno hay que hay que trabajarlo un poco porque es verdad que es difícil es una cosa como atípica no es lo normal para ellos y bueno pues sí hay que dedicarle un poquito de tiempo para que lo entiendan y sepan oye es que también pero bueno es una oportunidad además para que conozcan un poco porque además como se las ha explicado las ha explicado estupendamente y entonces van a decir ostras claro tiene un sentido al final todo tiene un sentido todo es por algo pues Diego muchísimas gracias por esto me está encantando el podcast pero pues creo que estamos llegando a su fin pero bueno antes de nada me gustaría que de alguna manera si tuvieses consejos para la gente joven las nuevas generaciones de cara pues mira que has sido emprendedor has montado tu empresa que le recomendarías a la gente que como tú consiguió hacer de su pasión su forma de vida pues bueno lo que le diría a los jóvenes que sean aficionados que les guste la caza y bueno en general que estén ahora pensando en qué hacer que si tienen una idea y tienen un proyecto en el que confían pues que se desvivan por él que al final las cosas se sacan adelante con esfuerzo y con trabajo y que bueno si te levantas todos los días por la mañana para trabajar en algo en lo que te gusta es muchísimo más agradable que si te levantas todos los días para trabajar algo en lo que no te gusta entonces si tienes una idea ponte a ello búscate la vida trabaja duro y al final las cosas acaban saliendo bueno pues ahí sabéis trabajar creo que es la clave del éxito sin duda y bueno por supuesto también si hay una pizquita de suerte pero bueno creo que la pizquita de suerte viene siendo buena persona porque cuando eres buena persona al final la gente confía en ti pues si la verdad que es cuando te ven que eres natural que lo que buscas es hacer un bien y que no tienes maldad en esto si no tienes ninguna cosa por detrás que esconder pues al final acaban saliendo las cosas con esfuerzo salen las cosas y en la parte de caza pues por supuesto hay que defender nuestra afición a capa y espada transmitírsela a las siguientes generaciones de la mejor manera posible y entender y hacer entender a la sociedad que es una forma de vida que en un país como España con el nivel de animales de fauna que tenemos es que la caza es que es necesaria entonces pues hay que transmitirlo a todas las personas que conozcamos cada uno de los cazadores que vivimos en España para que el mensaje cale y puedan por lo menos convivir con nosotros no se pide que vengan y que se hagan cazadores simplemente que convivan con nuestro mensaje y con lo que le aporta la caza a la sociedad exactamente pues llegamos al fin del podcast Diego y aquí pues siempre tenemos pues el minutito de gloria que damos a los invitados no de gloria pero es como un minuto en donde pues cada invitado dice buenamente lo que quiere y manda un mensaje entonces pues puedes hacerlo o no hacerlo todo tuyo sí nada pues bueno yo me enfocaría en que todas las personas que cazamos nos ocupemos de educar correctamente a las siguientes generaciones que hagamos una caza ética con los con los con lo que tenemos ahora hay fincas cerradas fincas abiertas hay un poco de todo en España no como antiguamente y bueno pues que respetando y con ética se puede llevar a cabo la caza de cualquier manera cada uno como la entiende como la quiera vivir y respetando a todos y que juntos en la caza estamos mucho mejor que separados y con trifulcas internas y líos internos que podamos tener entre unos y otros entre un sector entre otro dentro del mundo de la caza que juntos sumamos mucho más y que nos centremos más en las partes positivas que nos unen que en las partes negativas que nos separan eso dentro de los cazadores y del sector y de esa manera pues yo creo que podremos seguir avanzando en este bonito mundo que para mí es el trabajo para mí es mi trabajo y para muchos de los que somos cazadores tenemos la suerte de dedicarnos a ello pero que para principalmente para los cazadores es nuestra bendita afición y por la que te levantas todos los días por la mañana con lo cual pues hay que seguir manteniéndola y luchando por ella totalmente pues muchísimas gracias por el pedazo de mensaje mira que yo nunca aparezco ahora ahora hubiera despido el podcast pero voy a aprovechar para yo hacer un mensaje y es bueno pues tú que representas hoy y no hayamos tenido ningún taxidermista daros las gracias por todo vuestro trabajo durante tantos tantos años porque el cazador sin vosotros al final no podría recordar todas esas historias y entender por qué cazamos entonces de alguna manera mandaros aquí de verdad un mensaje de agradecimiento en nombre de la caza o de yo que represento a los cazadores por ese último eslabón que no está tan valorado pero que debería estar sin duda en la cabeza de pues de las empresas que al final que hacen que este sector siga adelante pues sin vosotros no habría recuerdos quedarían pequeños pequeños al final es una parte muy importante de lo que hacemos y la taxidermia le da respeto y valor al animal que cazas al igual que consumir la carne y darle un destino final a la carne del animal que cazas es la otra manera de respetar lo que hacemos y de darle absolutamente todo el sentido a lo que hacemos cuando estamos cazando con lo cual es el final del eslabón pero es la manera de darle la importancia que merece y el respeto que merecen los animales que cazamos totalmente pues Diego millones de gracias de verdad me ha encantado el podcast y bueno pues espero que a la gente le haya parecido interesante que yo creo que aquí hay bastante información y nos vemos en un segundo episodio ya nos veremos por supuesto más adelante a ver que novedades nos traen y ojalá el corzo de la temporada pues pueda pasar por manos de Tax Trophy veremos a ver si tenemos esa suerte y nada con muchas ganas de poder volver cuando queráis y bueno me he sentido como en casa o sea que muchas gracias por la oportunidad y lo que necesitéis de Tax Trophy y de Diego aquí estamos gracias Diego gracias